La mujer dejó de percibir recursos para proyectos de enfoque de género, prevención y atención de violencia de género, así como discriminación y desigualdad. En este año de 2015, el municipio ya no le dio más dinero. La razón fue que durante la administración de la hoy diputada federal, Bárbara Botello, se asignaron estos recursos a una comisión especial de atención y prevención para niños y adolescentes, que implicaba diferentes instancias y para municipales, la cual no terminó por cuajar, bueno, ni una cosa ni la otra. Graciela Nieto Rós, titular del Instituto de la Mujer, explicó que desde agosto la paramunicipal ha estado gestionando nuevos recursos basándose en los resultados de impactos cualitativos y cuantitativos que han tenido sus programas y bueno, pues es hora que no les resuelven. Así lo dijo la directora del Instituto Municipal de la Mujer en León. Sí, de hecho, las paramunicipales tenemos que tener unos recursos, tanto federales sobre todo, como municipales. Y en el caso de este año que está en gestión, no tuvimos recursos municipales porque se nos justificó que no entraba la labor de las mujeres, entraba proyectos para jóvenes. Pues finalmente el enfoque de género transversaliza todos los temas. Es cuando te enfrentas con esos obstáculos de la falta de visión, de que este enfoque tiene que se transversalizar a todos los temas, no solo de mujeres adultas, ¿no? Tenemos que prevenir desde la juventud. Y sí nos impactó fuertemente en el 2015 no tener estos recursos porque potenciábamos trabajo, pero en todos los polígonos más impactantes de vulnerabilidad en todo el municipio, que por supuesto con dos personas no podemos hacerlo. Seguimos esperando comenzar ya con nuestros proyectos, que son proyectos muy integrales.